Bueno, 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 si es todavía, disculpen, espero que se encuentren bien. Bueno, este es un pequeño vlog, este, porque resulta bien ser que Tatevoque tienen un live. Entonces, yo tengo que ir al mercado, al Bravo, porque tengo que ir a buscarle la purina. Por lo menos de aquí al 22, cuestión que después del 22, entonces, bueno, voy para el Bravo, mire cómo está el cielo. Estamos un tanto especial, tenemos aviso de tormenta tropical, otro huracán zurdo, que no va a tocar directamente la isla, pero sus remanentes nos va a dar. Y bueno, como el otro, también me dio afecto un poquito, al sur, hay que tener cuidado. Entonces, este, voy arriesgándome. Hoy con los dos celulares están muy buenos, ¿no? Tengo miedo, porque aquí andan los atacadores como cosas locas. Entonces, bueno, mi gente, ya les digo, voy, voy a ver si consigo un poco de vegetales, porque necesitamos comprar vainitas, frijoles verdes, como le llaman, para poder comer, así que hay que chequear, porque creo que todo... Ah, me falta comprar repollo, ahora que me acuerdo. Me falta comprar repollo. Tengo papas, tengo zanahorias, pero no tengo con petayotas hoy, o chayote, pero me falta la vainita. Caramba. Vamos a ver. Me faltan unas cuantas cositas, ¿sí? Repollo, me falta... Me falta repollo. Tengo que chequear la cebolla como esta de cebolla. Creo que me falta comprar un poquito de cebolla. No se lo puedo comprar mañana. Que solo en el mercado pedaje, ya que... Vamos a ver cómo está aquí la cebolla. Porque si está a 50 pesos, yo la compro acá. No, no, que aquí no está granel. Aquí está en paquetes. Ahora que me acuerdo. Cuando hay paquetes, le meten una o dos podridas. Y eso no me gusta. Mira qué chulería. Ay, Dios mío. Bueno. Entonces. Santa Madre de Dios. Mira qué lindo lugar. Está precioso. La lluvia ha puesto un buen verdor a las plantas. Eso es muy importante acá. Vamos a revisar bien. Señor, demasiado día para esperar para... para San Cobro. Bueno. Vamos a ver. Bueno. Quiero... Quiero... Déjame ver... Quiero ver si consigo kiwi. Pañita. Maíz, ¿no? Porque mami me lo deja dañar. Y estoy cansada de que diga dañar el maíz. Me ha dejado dañar bastante maíz. Y es fresco que ya tiene que comerlo. Porque yo tengo en lata. Yo abro una lata. Y hago un moro. Que me da para dos días. Pero bueno. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Bueno. Que por cierto. Miren. A los que no han visto el canal de Laura Vanessa. Es una cubana que está ahora mismo en RD. Está... Y estoy compartiendo en la comunidad. Varios videos de ella. Por favor, chéquenlo. Ella está mostrando lugares. De mi país. Que yo no he ido. Para Ola. San Guadra, Maguana. Vayan y vean. Es muy hermoso el contenido de ella. Tengo que reconocerlo. Muy bien editado. Y vienen sorpresitas. Por lo que... Este... Después les voy a poner el Instagram de ella. O mejor no, no. Porque no sé si ella va a querer que yo dé su Instagram. Tomando a la gente con tanta malicia. Pero ahí... Uno se da cuenta. De que ella da pequeños tips. Y algunos lugares donde ella va a estar grabando. Donde está grabando. Ella está aprovechando el tiempo. Porque pues... Tiene que hacer contenido. Y es alguien que lo da con... Con conocimientos. Lo da... Con bastante... Educación. Un buen lenguaje. Un buen lenguaje. Se le puede entender perfectamente. No te dice cosas... Tergiversadas. ¿Ok? Por lo tanto... Es bueno ver el contenido de ella. Porque... Lo ha hecho bastante limpio. Impecable. Y eso me gusta de ella. Bueno, mi gente. Estoy llegando al Bravo. En el Bravo. En el Bravo. Este momento. Déjame ver. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué tal? Ojalá no haya música. Que por cierto. Si esta gente eran los del Boston, parece. El Smart Fit le pusieron ahora. Y es... Un gimnasio que está abierto a las 24 horas del día. Y miren. Son... Aproximadamente 25 dólares al mes. El gimnasio. Ahí está. Mensuales. 25 dólares mensuales. Pero yo con 25 dólares mensuales. Es purina. Precisamente. Ay, mi madre. Precisamente eso vengo yo a buscar. Entonces... Déjame ver. Bueno. Te voy a buscar. Te voy a buscar. Te voy a buscar. Por si la sombrilla No tengo sombrilla Pero en esta la cabeza Vale Entonces Vamos a ver Vamos a ver Si hay Si Déjame ver Vainitas, vainitas Uy Déjame ver Lo que hay de vainitas No sirve nada No sirve ninguna Lamentablemente Están dañadas No sirven Vamos a ver Déjame ver Si yo consigo Kiwi Si hay kiwi Lo que yo no se Es como comprar el kiwi Honestamente no se No se como comprar No se como comprar el kiwi No se como comprar el kiwi Yo soy bruta para esto Mami la que sabe Déjame ver Cómo está en la paqueticola Tenía tiempo que no te veía No se como comprar al al a pesar de los chinos y esto aquí está un feísimo y eso quedan cortados bueno déjame chequear algo yo no sé yo voy a ver o comprarla yo no sé comprarla lo siento quiero comprar pero no quiero déjame pagar esto hasta luego mi gente